¿Cómo te sientes de ser embajador de una marca tan importante? ¿Cómo te sientes de ser embajador de una marca tan importante? Yo creo que poco a poco hemos recuperado mucha gente importante, ha sido un año por ahí difícil porque el plantel tuvo salidas, a mi me tocó llegar ya muy comenzado el torneo, después tuvimos muchas lesiones, y yo creo que a pesar de todas las situaciones que hemos vivido, Miguel lo ha manejado de muy buena manera, de muy buena forma, y el equipo se ha mantenido siempre en zona de liguilla, y bueno, nosotros hemos visto los partidos y creo que siempre tratamos de ser autocríticos, de analizar y las cosas que hemos hecho bien, y bueno, el último juego es una lástima porque ya lo analizamos, vimos los superiores que fuimos, una lástima que no pudimos concretarlo, y ellos en tres minutos nos dieron vuelta, pero el equipo está preparado para lo que... Y en lo personal, ¿cuál es tan difícil ha sido para ti? Al principio hubo críticas, al principio no fue tan sencillo, declaras que ya está ese pasaporte comunitario que tanto esperaste, hoy quizás te arrepientes de haber vuelto a la América, te arrepientes de haber vuelto a México. No, para nada, estoy muy feliz de haber regresado a México y más a la América, yo creo que mi inicio fue un poco complicado, también por lo mismo, la jornada en la que llegué, venía de una lesión, venía de cero minutos, venía sin hacer pretemporada, y pues es normal, es normal, poco a poco he ido cogiendo ritmo, me he ido acoplando de nuevo a la liga, conociendo a mis compañeros, al equipo, y para nada, estoy muy feliz de estar en América y con muchas ganas de pelear este campeonato y ojalá que así sea, de darle un título a la gente americanista. La última, de mi parte, ¿crees que ha sido muy exagerado el tema o la persecución contra Miguel Herrera? Porque pareciera que el fin de semana no hizo mucho como para que lo expulsaran y de todos modos se lo volvieron a aplicar, ¿crees que realmente se están excediendo con él? Bueno, Miguel lo sabe, ¿no? Miguel es el primero en hacerse autocrítica y es el primero en decirnoslo, que tenemos que controlar estas situaciones porque también hemos tenido expulsiones en la cancha durante el torneo que nos ha afectado a la hora de jugar, Miguel es el primero que dar la cara y yo creo que Miguel es un gran entrenador, es un entrenador que está hecho a la medida para la institución y el club, yo creo que ha sido, ha pensado muy bien las cosas, ¿no? Dando tranquilidad en ese aspecto, dando continuidad, cosa que antes no se le daba, ¿no? Y Miguel es un entrenador que puede y debe estar muchos años en el América, como se da en otros equipos, ¿no? Como se le ha dado a Guardiola en el City, como se le ha dado al Cholo Simeona en el Atlético, Miguel tiene el perfil para estar aquí y, bueno, lo ha demostrado deportivamente que es muy capaz y nosotros los jugadores, por supuesto, confiamos en él, queremos en él y los resultados ahí se han demostrado, ¿no? Ahora y antes también. ¿Alcanzar el tiempo para llegar fuerte en el momento? Sí, yo creo que el grupo está entero, con muchas ganas, con mucha ilusión, hemos recuperado mucha gente y yo creo que vamos a entrar fuertes a la liguilla, pero bueno, primero hay que pensar en estos tres puntos que son importantes, que no va a haber rival fácil y así nos estamos preparando en la semana porque vamos a ir a ganar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!